...a este nuevo episodio esta noche de Charla de Viajes con Rob Baker. Y de hecho, esta noche estoy directamente desde este destino conocido mundialmente, ya que estoy en Las Vegas, Nevada esta noche. Y ahora, un poco, una atmósfera algo diferente de lo que normalmente es en Las Vegas. Aún hay personas aquí, pero no necesariamente las decenas de miles que normalmente están aquí en esta zona. Como resultado, pues, obviamente, del tema de la pandemia del coronavirus. Pero qué increíble es dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche del 14 de diciembre. Le digo a todos y cada uno de ustedes, sin importar en dónde se encuentren en el mundo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Kwanzaa! ¡Feliz Hanukkah! O cualquier festividad, estamos muy felices por esta época del año. Y nos reunimos como una familia mundial. Y celebramos estos gloriosos días festivos. Y nos preparamos para finalizar este 2020, que ha sido probablemente de los años más únicos en la historia de nuestra familia de seres humanos. Y estamos listos para dar la bienvenida a un nuevo año de 2021. Que es un año de gran crecimiento, un año de gran impulso, un año de gran, una curva de crecimiento enorme para ByDesign. Pero esta noche se trata acerca de viajes. Y tenemos a algunos de nuestros equipos nuevos y el crecimiento explosivo que hemos experimentado en ByDesign en estos últimos meses. Debo de mencionar que normalmente para Network Marketing, para estas compañías, este es el momento del año donde tienden a bajar un poco el ritmo. Ya que la gente se enfoca en las fiestas, las actividades familiares, pero ¡guau! Ha sido totalmente lo opuesto para nosotros aquí en ByDesign. Y estamos finalizando este año con dos de los meses más poderosos del año. Eso, tenemos incluso a gente en esta llamada que tal vez no se ha unido con nosotros en una charra de viajes con Rob Baker. Así que para que ustedes que sean nuevos, solamente les quiero decir esto. Están aquí frente a una oportunidad fantástica esta noche para unirse con Rob Baker, quien es definitivamente no solo uno de los expertos premiar en el mundo de Network Marketing, sino en el mundo de los viajes en general. Lo he dicho antes y lo digo una vez más, para beneficio de ustedes que tal vez sean nuevos. Rob Baker sabe más acerca de viajes de lo que probablemente nosotros lograremos. Así que tenemos este gran privilegio de estar frente a un auténtico, legítimo y poderoso experto quien definitivamente sabe de lo que está hablando. No solamente en viajes en general, sino al crear educación, programas educativos para agencias de viajes y cosas que pueden ayudar a los miembros de VD Nation, no solamente para viajar y tener mucha diversión, sino también para enseñarle a cada miembro de VD Nation cómo es que pueden desarrollar una ganancia alternativa de esta fuerte y poderosa profesión de los viajes. Así que, sin más retraso, es esta gran oportunidad, mi gran honor, de poder compartirle el micrófono a este gran profesional, a este gran experto, Rob Baker. Rob, es todo tuyo. Bueno, Dave, muchísimas gracias por esa gran presentación. Bienvenidos todos. Estoy muy emocionado de representar la suscripción Primereco y nuestra compañía Trubology, que es la que apoya este tema de viajes. Y sencillamente vamos a avanzar para el panorama general de la presentación de esta noche. Así que vamos a empezar a compartir la pantalla. Un segundo. Perfecto. Es un gran honor de nuevo estar con ustedes esta noche. Y esta noche hablaremos acerca del panorama general, algunas actualizaciones de Corona, algunas expectativas de la suscripción Primereco. Y también me quiero tomar un par de minutos para hablar acerca de algunas características específicas de la plataforma para reservar, y específicamente lo que puede hacer para reservar, algunos consejos, algunos beneficios dentro de nuestro tablero, y por supuesto también algunas noticias de nuestro agente, el agente de viajes. Acerca de la información general, acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo con el coronavirus, la gente está viajando. Definitivamente, pero la mayoría de las personas están viajando dentro de su propio país. En los Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos, básicamente puedes viajar a varios estados. Puedes viajar incluso a México, a Latinoamérica y a algunas locaciones en el Caribe. Hay algunas locaciones que requieren una cuarentena de 14 días. Lugares en Estados Unidos como California, Nueva York, Connecticut y Oregon. Así que, a donde quiera que vayas a viajar, asegúrate tomarte el tiempo para poder revisar las fuentes de cada estado y dar un vistazo acerca de sus reglas del COVID antes de viajar. Para que no tengas alguna especie de sorpresa inesperada debido a que exista alguna situación de lo que quieras hacer. En términos de países internacionales, depende de cada país. De hecho, hay algunos países que están haciendo requerido la prueba de que hayas tomado esa prueba de coronavirus. De hecho, así es lo que está haciendo Hawái. En términos de cruceros, desafortunadamente no hay cruceros actualmente por el resto del año. Solamente tenemos algunas semanas, de todas formas, de este año. Pero la gente ya está haciendo reservaciones, siendo optimistas. Básicamente, más y más personas están motivándose y pensando en establecer sus viajes para 2021. Específicamente, tomar esas vacaciones que tal vez no pudieron tomar en 2020. Los cruceros son un gran tema, así que la gente tal vez estará haciendo reservaciones para cruceros. Y obviamente, como un suscriptor de Premier Echo, cuando vayas a viajar, puedes viajar y ahorrar dinero comparado con el resto. Así que es una gran oportunidad para ti. Y también poder compartir tu programa de Echos, que es esta invitación, que se lo puedes enviar a personas y brindarles la habilidad de poder ahorrar dinero en sus viajes para 2021. Lo cual les ayudaría a ustedes a generar créditos de recompensa, los cuales servirían para poder aplicar a futuros viajes gratis. Así que envíen esas invitaciones porque la gente va a comenzar a viajar para 2021. Y tienes que asegurarte de poder ayudar a todos los que conozcas. Hablamos acerca nuevamente de que puedes ir a los diferentes sitios web que están asociados con ese país en particular. En el departamento turístico, por ejemplo, dijimos antes, en algunos países están haciendo requerido la prueba de COVID antes de que puedas ir a ese país. Eso incluye Barbados, Colombia, El Salvador, Francia, Granada, Guatemala y Honduras. Tal vez haya otros países diferentes, pero recuerden que depende de cada país. Disney acaba de anunciar que nuevamente no tienen este tema de salidas para el resto del año y no van a continuar con este tema hasta febrero de 2021. Bueno, el tema de las líneas de cruceros, Disney acaba de anunciar que básicamente comenzará a hacer reservaciones, puedes empezar a hacer reservaciones, pero será después de esta fecha que empieces a, que las cruceros tal vez empiecen a regresar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que algunas van a empezar a abrir poco a poco dependiendo de los resultados. Es algo bastante interesante, o un artículo que quería colocar y mostrarles, vendedores y proveedores que están haciendo el mundo de los viajes. Esto es algo, un artículo bastante interesante, de una compañía de renta de autos que tenía este tema en términos de sus protocolos de seguridad y cómo es que estaban limpiando cada auto. Básicamente era una limpieza profunda después de cada uso. Entonces estaban brindando estas pequeñas toallas de Clorox cuando lo rentabas. Así que es una de esas cosas creativas que algunas compañías estarán haciendo para empezar a motivar a las personas a que viajen con ellos y obviamente a tener esa confianza de que están tomando este tema de la limpieza muy en serio para sus clientes. Los Resorts Todos Incluidos, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con los Resorts Todos Incluidos, un Todo Incluido básicamente es, típicamente están en México y en el Caribe, igual en algunas otras áreas, pero típicamente significa que tienes este tema de comida, bebidas y algunas cosas adicionales a tu alojamiento. Y hay diferentes protocolos relacionados con este tema del Todo Incluido. Es decir, muchas veces en temas, por ejemplo, de cruceros, tienen ciertos temas los cuales pueden cambiar considerablemente. Aquí hay algunas de las líneas guías que la gente se está sintiendo más cómoda al seguir. Al estar en el mundo de los viajes, vemos quién está viajando y cuándo están viajando. Y para los Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos, México es de hecho uno de los mercados más grandes ahora mismo, incluidos Florida. Así que Florida y México es un lugar donde muchas personas están viajando desde los Estados Unidos. Así que esto es básicamente una idea de algunos de los protocolos y cosas que el Todo Incluido están haciendo. Y solamente, no solamente eso, sino también incluso algunos hoteles que tienen estándares de limpieza, tienen lo que llamamos este tema de desinfección, de alta frecuencia, protocolos de desinfección. Están añadiendo más barreras, lo que significa este espacio de distanciamiento social. están trabajando en espacios, en los lobbies para que no estén las personas tan reunidas. También los restaurantes están eliminando algunas de las mesas que normalmente veríamos en los restaurantes. Están eliminando estos instrumentos que la gente suele compartir cuando vas, por ejemplo, a un hotel o tal vez, este tipo de cosas que normalmente se comparten, se deshacen de ello. Y están avanzando más a estas tecnologías modernas para poder hacer tu check-in con tu teléfono, con tu aplicación. Algunos tienen ciertos códigos. Dave nos comentaba que estaba en Las Vegas. Y de hecho, hace un par de meses yo estuve en Las Vegas. Y tienen esta solicitud de esta llave y la limpiaba en cada que alguien iba a hacer su registro. Así que es una manera en la que podemos hablar de este tema. Básicamente, ahora podrás tomar tu teléfono y utilizarlo como tu llave mientras estés ahí. Obviamente, el tema de los tapabocas para los empleados son obligatorios. Todo el tiempo hay lugares de sanitización en básicamente cada locación. Y también están disminuyendo sus niveles de ocupación, lo que significa que un hotel normal tal vez tenga 80, 90% en la temporada alta. Tal vez lo restrinjan a 50 o 60%. Así que no verás tantas personas dentro del hotel y no tantos cuartos. Y no todos los cuartos estarán disponibles. También están creando lo que se llama estos menús donde básicamente tomas tu teléfono y lo colocas en básicamente un dispositivo de escaneo para ver un menú. Se quieren deshacer básicamente estos menús físicos que la gente suele tocar. De hecho, están imprimiendo ciertos menús que los cuales puedes desechar posteriormente. Otro tema es el programa de certificación, que sabes que cuando te registras en un hotel, de hecho hay una especie de cinta en la puerta para mostrarte que nadie más ha estado dentro del cuarto. Así que realmente son muy buenos asegurándole a los clientes que todo esté limpio, que los del teléfono, los controles de la televisión, tomándose mucho tiempo para asegurarse de que cada cuarto, o incluso en un crucero, de que cada cabina de crucero, de hecho haya sido sanitizada. Algo muy interesante que los hoteles están empezando a ofrecer para gente que haya visto tal vez un resort o un crucero, es lo que se llama este seguro para viajes de COVID-19, especialmente para COVID. De hecho, el Hotel Palladio recientemente anunció un nuevo programa médico para proteger a los visitantes en resorts en México, Jamaica, Brasil, la República Dominicana y España. Así que es algo bastante importante que tomen un vistazo a donde quieran viajar y si existe algún seguro para viajes para proteger sus viajes y, por supuesto, revisar lo que ahora se llama el seguro para viajes específico para el COVID-19. Para que ustedes que vivan en Estados Unidos o en el mercado de Latinoamérica, tenemos un seguro para viajes en nuestro tablero y es una manera en la que puede recibir seguro, pero de nuevo revisa el tema de las cruceros y resorts porque algunos están ofreciendo sus propios. Por ejemplo, el Palladium, como decíamos, incluye hasta 3,400 dólares en Estados Unidos en caso de que ocurra este tema durante la estadía y hasta 113,475 dólares en gastos médicos relacionados con la infección del COVID-19. En lo que ahora incluye la hospitalización, la ambulancia o incluso tal vez otro tema. Así que es algo bastante crítico. Puedes revisar esta clase de seguros y si no tuvieras una idea o entendimiento de cómo obtenerlos, sencillamente tienes que preguntarle al proveedor o a la plataforma de seguros y preguntar acerca de este seguro específico para COVID-19. Porque nuevamente es algo muy importante que cuando estés viajando de forma internacional, no quieres estar viajando y que algo te sucede médicamente. Con el tema del COVID, la gente tal vez nunca sabe si algo puede suceder. Así que es realmente un consejo que del cual queríamos hablar. Relacionado con las expectativas, hablamos de esto normalmente en estos seminarios de Zoom, pero es importante que entiendan algunas cosas críticas relacionadas con su suscripción. Primero que nada, normalmente me preguntan es ¿cómo es que funciona el precio? ¿Cómo es que funciona por porcentajes de precios? Y quiero que entiendan que no hay un porcentaje establecido de ahorros. Puede ser algo desde el 10% hasta el 75%. Y comparamos ese precio para hoteles, por ejemplo, con otros sitios web en línea. Así que cuando hagas una búsqueda dentro de tu plataforma, por ejemplo, para un hotel, hacemos lo que se llama una metabúsqueda, como lo hace Kayak o Tribago, y mostramos los resultados para mostrarte cuál es el mejor precio en línea, incluyendo impuestos. Y tomamos eso y lo que llamamos el mejor precio público y con base en un trato en particular con ese proveedor o vendedor, en ese momento en particular, tomaremos el porcentaje apropiado. El primer factor es la locación. Si, por ejemplo, estás viajando a un lugar que tenga un nivel alto de vacación o turístico, esa puede ser tal vez una oportunidad o tal vez en vez de un lugar remoto, tal vez no haya muchas opciones en un lugar remoto comparado con una locación donde hay muchos viajes. También es importante el tema de la temporada, lo que se llama temporada alta y temporada baja. Por ejemplo, la temporada alta para muchos vendedores, de hecho, Dave está en Las Vegas, para Las Vegas, la temporada alta es Navidad y Año Nuevo. Típicamente, esa es una temporada alta, una temporada baja sería, obviamente, en momentos donde la gente tal vez no esté viajando a esa locación, así que es una temporada baja, eso brindaría lo que se llama un nivel de ocupación bajo. Así que los hoteles decidirían ese porcentaje de ahorros con base en esos factores. Temporada de nivel de ocupación. Y nuevamente, debido al problema del COVID, hay algunos hoteles que están reduciendo lo que se llama su nivel máximo de ocupación. Así que en el pasado, tal vez había un nivel alto de ocupación, tal vez ahora sea menos. Tal vez podrás encontrar algunos tratos, pero es importante que no esperes a último minuto. Intenta hacer reservaciones con el mayor tiempo de anticipación posible. También la participación de los vendedores. Es importante decir que no todos los vendedores y proveedores alrededor del mundo participan. Así que intenta ser flexible en dónde es que planeas alojarte. Si estás buscando, por ejemplo, un hombre de marca de hotel específico, tal vez sea una temporada alta y tal vez el vendedor diga, solamente tenemos esta cantidad de cuartos específicos y no vamos a ofrecer un descuento cuando sabemos que va a haber más gente. Los hoteles buscan eso. No ofrecen descuentos solo porque sí. Depende de ciertos factores. De hecho, hay cierta cantidad de cuartos disponibles para una cantidad específica de ahorros. Así que asegúrate de revisarlo porque tal vez ahora estés buscando ahorros y después en 10 minutos ya no estén. Así que intenta hacer reservaciones con la mayor anticipación posible e intenta no esperar a último minuto para poder reservar. Sí, por supuesto, puedes encontrar algunos tratos, pero intenta hacerlo con la mayor anticipación posible. Si quieres reservar algún grupo, asegúrate de... Cuando hablo de grupos, es algo de más de cinco cuartos, más de ocho cabinas de crucero. Si estás liderando un grupo de personas, necesitas de 60 a 90 días de anticipación para poder hacer esa reservación. No es algo que pueda ser de último minuto porque es algo que toma más tiempo para organizar. También cuando hablamos de precios, es importante decir esto. Ninguna compañía de viajes en el planeta, incluso nosotros, puede garantizar el precio al 100% de las veces o al 100% en todas las ofertas, destinos o demás beneficios. Y esto es debido a que los proveedores y vendedores son aquellos que dictan el precio. Nosotros no dictamos el precio. Así que tal vez haya algún momento o una ocasión donde los hoteles digan, no estamos dando un trato, pero tal vez estén ofreciendo un trato en su propio sitio web para que la gente viaje a través de ellos. Así que, si encuentras algo más barato fuera de nuestra plataforma, en un OTA externo como Orbit, Expedia, Priceline, es importante mencionar que tienes el programa de la garantía de precios dentro de la plataforma para hacer reservaciones. Así que, tómate el tiempo de revisar la garantía de precios, también en las términos y condiciones para poder entender cómo es que funciona. También es muy importante que tenemos a nuevas personas, nuevas, y eso es muy emocionante, especialmente en Latinoamérica. les queremos dar la bienvenida a todos los miembros de ByDesign y los miembros de la familia de P.S. El crecimiento que hemos tenido es increíble, pero ha habido muchas preguntas y quisiéramos intentar recomendarles que nos acompañen cada día miércoles en nuestro taller de Premier Echo, porque vamos a través de muchas cosas y varias preguntas. Así que, asegúrate de poder acompañarnos en esa sesión a las 7 p.m. hora del Pacífico. Si puedes andirte nosotros a las 7 p.m. hora del Pacífico, los días miércoles, y de esa manera tal vez tengas un mejor entendimiento y cómo puedes maximizar los beneficios y cómo es que funciona. Ya que recibimos muchas preguntas respecto a estas preguntas frecuentes y, por supuesto, las de nuestros entrenamientos, cuando hablamos de por quién puedes hacer reservaciones, esto es una suscripción privada, lo que significa que solamente es para ti y la persona que esté viajando contigo. No puedes hacer reservaciones para alguien que no esté viajando contigo. Así que no puedes decir quiero hacer la reservación por mi amigo u otra persona para su propio viaje y pagar por ello. No puedes hacer eso. También no puedes hacer una reservación por otra persona y que te paguen por ello. Tienes que ser suscriptor. De hecho, si no estás listado en el itinerario, no podrías hacer la reservación. Si la tarjeta de crédito no va de acuerdo al nombre de suscriptor, no puedes hacer la reservación y, de hecho, se desvía básicamente un tema de fraude y se congelaría hasta que se averiguara qué está sucediendo. Quiero que sepan que pueden añadir a un viajero secundario. Cuando vayan a su tablero, pueden ir a la sección de reservaciones y hay una sección llamada Mi cuenta en la sección superior. Pueden dar clic en la sección de Mi perfil y cuando den clic ahí, verían una sección donde aparecería su nombre. Asegúrense de que su nombre esté escrito correctamente y que vaya de acuerdo a su método de pago. Si tienen una tarjeta de crédito registrada, asegúrense que vaya de acuerdo a su método de pago y a su nombre. También la dirección tiene que ser correcta. Ahora, puedes añadir, como les decía, un viajero secundario. Lo llamamos ese co-viajero. Esto no necesariamente es alguien que esté viajando contigo. Esto puede ser alguna persona que tenga 21 años o más con una tarjeta de crédito. Si esa persona tal vez sea, no sé, alguna esposa que esté viajando de forma separada o tal vez una pareja o tal vez alguna persona de más de 21 años con su propia tarjeta de crédito y su nombre, tal vez un socio de negocio, puedes tener esa persona secundaria y registrar su información y que pueda funcionar siempre y cuando estés en la sección de tarjeta secreto y que pueda registrar su tarjeta en la plataforma, lo cual obviamente le daría acceso al sistema. Y así es como hacer las reservaciones. Si quieres reservar por alguien, tiene que viajar contigo. Cuando el hotel, la plataforma del hotel, puedes reservar hasta cinco cuartos. Puedes reservar hasta cinco cuartos, uno es tu propio cuarto y después cuatro son para las demás personas. Tienes que pagar por todos ellos y después recibir la reinversión. Eso es algo privado. Si alguien quiere ahorrar dinero, alguien que no esté viajando contigo, bueno, pues envíales un eco. Ellos pueden ahorrar el 50%, estarán felices de que pueden ahorrar algo y además tú generarías el resto de ese ahorro para créditos de recompensa, lo cual te podría servir para futuros viajes gratis. Ahora, en cuanto al tema de soporte dentro de la plataforma para reservaciones, hay dos tipos de soporte. Tenemos el soporte para el tablero y el soporte para la plataforma de reservaciones. Quiero clarificar esto. Esta dirección que pueden ver en pantalla no es para reservaciones. Support arroba primeraservaciones.com no es para reservaciones, es para preguntas. Por ejemplo, si tienes un proveedor o problema con un vendedor, cuando trata sobre cosas que tienes problema en cuanto a la plataforma de reservaciones, este es donde obtienes tu soporte. Para hacerlo, vas primero a esa sección, después vas básicamente al tablero y cuando vayas en esa barra de búsqueda, das clic en la sección de soporte. Ahí podrías encontrar los diferentes números disponibles para que puedas tener un chat en vivo. El chat en vivo de hecho es una gran herramienta porque puedes obtener información inmediata, por ejemplo, si lo podrías encontrar en diferentes lenguajes. También puedes hacer una reservación con un concierge, con un especialista, es decir, que si tienes alguna pregunta o necesitas aclarar algún tema, puedes establecer una reunión, programar una reunión con un concierge para que te pueda apoyar. También tenemos una sección llamada preguntas frecuentes. Asegúrate de tomarte el tiempo para poder revisar algunas de las preguntas frecuentes. Recibimos correos electrónicos todo el tiempo. Aquí puedes encontrar diferentes preguntas relacionadas. Primero vas a la sección a la plataforma para reservaciones y busca la sección de preguntas frecuentes. Por ejemplo, la primera pregunta frecuente es, me gustaría cambiar o cancelar mi reservación. eso te da los detalles y exactamente qué es lo que tendrías que hacer. Asegúrate de entrenar a tu equipo por eso. Para que puedan tener una mejor experiencia. También esta sección que se encuentra dentro de tu tablero, esto es un beneficio de tercero, lo que significa que esto es algo que no es nuestra compañía, Travology. Nosotros trabajamos especialmente este trato con esta compañía para poderles ofrecer este acceso a nuestros suscriptores en áreas donde los productos pueden ser colocados. Esto es básicamente para todos los países, pero tienes que tener la posibilidad de que se envíe al país. En adición, esto solamente está en inglés actualmente. puedes utilizar Google Translate, el traductor de Google si es que lo necesitas, pero existen áreas e incluso preguntas frecuentes, tienes una sección de ayuda, hay cosas que necesites para saber acerca de esta plataforma, no solamente en cuanto a este tema, sino también que puedes ahorrar en cosas que estén fuera del mundo de los viajes. Así que toma tiempo de revisar eso. Ahora vamos acerca de algo que Dave mencionaba antes y es exactamente nuestro programa llamado Nuestro Entrenamiento para Gente de Viajes. Quiero que entiendan que By Design ofrece dos productos en la sección de viajes. Ofrece la suscripción Premier Echo. Eso brinda la habilidad de ahorrar dinero, enviar ecos y construir créditos, crear créditos de recompensa para futuros viajes gratis. Este programa de agentes de viaje lo lleva a otro nivel. Es lo que llamamos el Ferrari de beneficios, ahorros y valor. Aquí haces dinero en vez de generar solamente créditos de recompensa, ahorras dinero y además puedes aprender cómo viajar gratis y tendrías acceso a lo que llamamos estos descuentos y beneficios. Solamente para darle esta actualización de lo que hemos hecho detrás de escenas hemos tenido muchas solicitudes para Latinoamérica donde nos dicen cuándo podemos empezar a participar con este programa. Bueno, vamos a estar presentando eso probablemente en la primera semana de marzo. Seguimos estableciendo relaciones con nuestros proveedores, estas agencias en diferentes países de Latinoamérica. Así que para que ustedes estén buscando participar en esto, solamente esperen ya que tendremos este programa de entrenamiento disponible en español. De esta manera van a tener esta posibilidad de Latinoamérica como mercado con este programa de agente de viajes y otro producto que puedes comercializar dentro de tu área. y nuevamente llevar tu negocio a otro nivel. En Canadá estamos buscando la posibilidad de febrero 2021 igualmente y estamos buscando algunos países europeos para enero de 2021. Desafortunadamente en Asia va a ser algo un poco más complicado dependiendo en qué país asiático se encuentre. Tal vez ya han escuchado acerca de algunas compañías que están ofreciendo un programa similar en los Estados Unidos. Les puedo decir ahora mismo que eso no es... No voy a mencionar ningún nombre ya que no quiero afectar a la competencia pero hay competencias en los Estados Unidos que dicen que tienen un programa de agentes de viajes y que lo abren al mundo. Eso es absolutamente imposible. Con By Design vas a poder participar en algo que vamos a hacer bien lo vamos a hacer correcto lo vamos a hacer legal y es algo que queremos que sea... No queremos que sea algo que sea corto plazo y que sea algo de dinero y después finalice. No. Tengo 26 años de experiencia en la industria en network marketing y 24 años en los viajes y he participado en algunas de los programas de viajes más grandes globalmente así que sé lo que podemos y lo que no podemos hacer alrededor del mundo y esa es la razón por la que este programa no está en todo el mundo de una noche para la otra. Tenemos que ir país por país así que solamente esperen va a ser un gran programa y un gran producto. Y déjenme mencionarles esto con este tema del COVID el incremento de personas que están utilizando las agencias de viajes algo que está aumentando significativamente. De hecho, esta es una investigación por esta compañía y menciona que más del 35% podría hacer esta recomendación especialmente relacionado en cuanto a tema de seguridad para el coronavirus. más personas obviamente considerando tipo como Orbex o Xperia van a depender de una agencia de viajes así que es una gran oportunidad en adición con todos los viajes que van a comenzar a tomar lugar. Ahora hablando de un poco de estadísticas de algunos de los últimos meses ¿qué es lo que está buscando el consumidor? Bueno, lo mismo que ustedes están buscando. Número uno lo que la gente está buscando son ahorros descuentos y ahorros como suscriptor de Premiere Echo puedes vender ese programa y ofrecerles a las personas grandes ahorros cuando viajen. Puedes enviar esos ecos y permitirles acceso a esas personas a una porción de los ahorros disponibles y darles esta prueba. No tienen toda la suscripción pero pueden tomar una porción de eso y ver cómo funciona. Y después el siguiente nivel es obviamente este programa del que hablamos. Sé que somos una de las pocas compañías en el mundo del retail que ofrece descuentos a clientes del retail. Les podemos mostrar cómo es que pueden hacer funcionar esto, cómo pueden acerrar a sus clientes y ustedes hacer dinero con este programa de agentes de viajes. Pueden saber cuánto la gente quiere saber qué tiene que hacer, actividades especialmente al aire libre, cosas que les permitan estar en un ambiente al exterior y básicamente viajes que normalmente son en auto típicamente. Mientras la gente empiece a entrar poco a poco en las aerolíneas, empezaron a ver en la primera parte de 2021 estos temas de viajes internacionales que van a empezar a estar disponibles alrededor del mundo. Otro gran beneficio de estar relacionado en la industria de los viajes es estos beneficios y privilegios exclusivos. Si trabajas, por ejemplo, en un restaurante, probablemente tendrías comida más barata que el cliente promedio, ya que tendrías un descuento por ser empleado. La gente que trabaja para las aerolíneas, ellos vuelan algunas veces gratis o muy barato solamente por trabajar para la aerolínea. En el mundo de los viajes, hay increíbles descuentos y beneficios que incluso van más allá de lo que podríamos ofrecer en la suscripción Premier Echo. Así que pueden llevar estos beneficios a otro nivel y parte de esos ahorros que pueden identificar como agente de viajes, aquí ustedes que estén en Estados Unidos ahora mismo pueden convertirse en un agente con nosotros y comenzar en 2021 con este ID de Embark que es básicamente este ID que representa es una credencial oficial que te reconoce como un agente de viaje con mi compañía y tienes acceso a lo que se llame rangos de familiarización. Estos que son los fan trips que es básicamente viajes que puedes encontrar con increíbles tratos porque eres un agente de viajes. Los vendedores y proveedores actúan especialmente ahora con la situación van a querer que los agentes de viaje los visiten y que si tienes una buena experiencia ellos esperan que se invierte en ello y que eso les pueda generar nuevas ventas para ellos. Así que hay dos áreas de recursos para agentes de viajes en fanbrace.com y SpooLegends y tienen eso disponible en Estados Unidos. Aquí hay algunas compañías que ofrecen grandes tratos por ejemplo en Las Vegas hay algunos tratos increíbles en Las Vegas ahora mismo y en diferentes resorts alrededor del mundo. aquí hay un vendedor o un proveedor que está ofreciendo un incentivo para poder para lo que llamamos un especialista en viajes. Imaginen poder tener la posibilidad de seleccionar un destino que sea tu destino favorito que te encante viajar ahí y poder combinar eso con una actividad tal vez algo que disfrutas mucho hacer y después considerar convertirte en un especialista que conozca todo acerca de esa locación y empezar a crear grupos y empezar a crear estos grupos y empezar a liderar esos grupos con algo como viajes gratis y si lo lideras es lo último en el mundo de los viajes. Esta compañía por ejemplo Elite Island Resorts tiene locaciones en Antigua, San Lucía, Barbados, Granada y Panamá son resorts todo incluido y están ofreciendo grandes comisiones noches gratis para agentes tarjetas de regalo incentivos hay ciertos proveedores y vendedores que están ofreciendo grandes tratos así que si te gusta viajar, si te gusta y te apasiona el tema de los viajes y es algo que amas hacer y quieres llevar a la gente contigo liderar grupos no tengas duda que este programa para agentes de viajes será algo que definitivamente vas a querer hacer así que realmente le recomendamos unirse cada semana a nuestro entrenamiento de agentes de viajes este panorama general también tenemos este entrenamiento rápido si conocen a alguien en los Estados Unidos se los digo invítenlos porque ellos pueden tener este sistema y eso además tendría este tema del BB es una gran oportunidad con este sistema así que inviten a los que conozcan de Estados Unidos ahora mismo lo tenemos en Estados Unidos pero mientras sigamos avanzando habrá más entrenamiento para que ustedes que estén en Estados Unidos y que conozcan o que conozcan a alguien de Estados Unidos asegúrense de invitarlos es el día miércoles a las 5 pm hora del pacífico que es 7 pm hora central o 8 pm eastern que es el número que es el es el mismo ID que se utiliza para los demás talleres en los que tal vez han participado y por supuesto es el mismo día en el que presentamos nuestro taller de pies que es a las 7 pm es decir dos horas antes de nuestro taller de pies asegúrense de invitar a su equipo para poder aprender acerca de los beneficios y cómo maximizar esa oportunidad tenemos un gran producto estoy muy emocionado por los viajes por esta gran oportunidad en nuestras relaciones con Bike Design damas y caballeros ustedes están completando este rompecabezas con esta oportunidad porque tenemos la buena compañía el sistema correcto la oportunidad correcta así que asegúrense de estar asociados con nosotros y estamos buscando tener estas vacaciones de sueño juntos y se los digo no puedo esperar para poder llevar a Dave a Chad Yanida Sofía y a todo el equipo y llevarlo a viajar por el mundo juntos y poder conocerlos a todos ustedes en persona ha sido terrible este último año porque no nos hemos podido reunir pero podemos tener nuestras vacaciones de ensueño donde podamos viajar reunirnos y tener estos grandes entrenamientos eventos diversión y se los puedo decir ahora mismo los equipos que viajan juntos se mantienen juntos eso es esta frase del día y es lo que estaremos haciendo así que Dave te regreso el micrófono Rob muchísimas muchísimas gracias amo tu pasión amo tu emoción entusiasmo por los viajes es exactamente la manera en la que me siento así que definitivamente hablaste unos momentos antes acerca de las vacaciones de ensueño y yo no puedo esperar para unirme en una de esas vacaciones de sueño que tal vez con este tema del desarrollo de lo que hemos hecho para poder cruzar el mundo tal vez sea de esa clase de momentos importantes durante los próximos meses que nos va a permitir regresar a la normalidad para poder seguir haciendo esa clase de cosas maravillosas juntos pero mientras tanto me parece que tal vez estás de acuerdo conmigo que qué gran manera en la que podemos establecer esta señal tan positiva para los negocios incluso negocios pequeños alrededor del mundo ya que hablando acerca de esta oportunidad esas oportunidades de viajes dentro de nuestros países la realidad puede ser algo completamente diferente de hacer las cosas que necesitamos hacer para poder mantener a todos a salvo del coronavirus utilizar los tapabocas distanciamiento social lavar tus manos pero aún podemos hacer viajes y yo sé que por experiencia propia aquí en Las Vegas ahora mismo si lo destacas normalmente es un gran momento para Las Vegas pero ahora mismo hay grandes tratos grandes ofertas para viajes dependiendo de cada país así que tendremos grandes ahorros hay que apoyarnos mutuamente hay que apoyar a nuestra comunidad de negocio mientras continuamos teniendo todos nuestros seguros ya que estamos muy cerca de eso y no tenemos que estar pensando en eso todos los días estoy más que emocionado por estas vacaciones de sueños así que muchísimas gracias Rob por unirte con nosotros esta noche eres una gran bendición para ByDesign eres una gran bendición para la Nación BD y para todos nuestros embajadores de marca les digo de parte de nuestros embajadores de marca te digo muchas gracias muchas gracias 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 gracias